hola mi gente saludo quería mostrarle la brocha eléctrica que me compre que es esta es de electric makeup brush by gloria pelo esta brocha eléctrica viene con cinco cabezales intercambiables que puedes usar para aplicar base polvo bronceador rubor o cualquier otro producto que desees se diferencia entre otras brochas ya que gira 360 grados y la aplicación es más rápida y con menos cantidad de productos promete difuminar perfectamente tu maquillaje después de esta capa tenemos otra capa debajo que la vamos a remover ahora y vienen unas brochas de silicona para que apliques tus productos en cremas y en esta tarjeta esta otra tarjeta tiene el correo para si tienes algún problema puedas contactar a la persona y también tiene una clase para que aprendas a usar el producto viene con esto también y esto para limpiar las brochas pues bueno ya que podemos simplificar más nuestro nuestra rutina de maquillaje pues vamos a poner la prueba pues bueno mi gente vamos a comenzar aplicándonos un primer listo continuamos aplicando la base vamos a cambiar la brocha para difuminar mejor vamos a cambiar la brocha para difuminar mejor pues así quedó pues bueno chicos esto ha sido todo por hoy besito nos vemos la próxima